El Málaga nos espera con las botas de Rubén Castro afiladas. Será un duelo a vida o muerte ante nosotros donde esperemos no se cumpla la norma no escrita de que un futbolista marca ante un equipo en el que ha jugado. Además nos espera un ambiente no muy hostil de 30.000 aficionados malaguistas en la Rosaleda. Pero no estaremos solos, un centenar de nuestros seguidores estarán también en las gradas y seguro que los sentiremos como si de 30.000 se trataran. Vamos FC. Gracias por ver el video.